Hola chicos, ¿qué tal? Aquí JD, y en este video les voy a mostrar el proceso de creación del Guerrero Abeja, que era un Draw This In Your Style, de Tiago Lenman, que les voy a poner sus redes ahí para que lo sigan porque es un capazo. Y nada, vamos a ver el proceso. Bueno, primero que todo, contarles de que este nuevo formato de video, en el cual yo les muestro un proceso un poco más completo, que empezó con el video anterior, que es el de la medusa, y bueno, este de acá y de repente los que sigan, es un formato que a mí me sirve más porque es un poco más sencillo de hacer, y yo quiero ser un poco más constante con los videos, entonces, para evitar retrasos y ese tipo de cosas, estoy tratando de hacer este formato. Y por otro lado, porque es un formato en el cual puedo explicar mejor, o mostrar mejor, cuál es mi proceso, con una voz en off, contarles lo que voy haciendo, y que de hecho es el formato que yo uso en los tutoriales que yo tengo en Gumroad, de hecho la mayoría son así, es un proceso largo en el cual yo explico varias cosas. Bueno, fuera de eso, y hablando un poco más de la obra, este es un Draw This In Your Style de un artista que se llama Tiago Lenman, que, bueno, dos redes las voy a dejar por acá, tiene trabajos muy muy chéveres, y él también tiene un estilo bien cómic, o sea, maneja sombreados oscuros, colores más básicos, pero las formas y todo son bravazas, entonces me gustó mucho su trabajo, me gusta mucho su trabajo, así que decidí hacer el Draw This In Your Style, aparte porque era una abeja, y siguiendo con la onda de Fernit, que es con lo que hemos estado, lo que les he estado mostrando hace un tiempo, quería mantener un poco por ahí la onda, así que vamos con ese proceso. Antes de empezar, quería contarles de que este proceso me tomó aproximadamente unas tres, tres horas me parece, entre dos a tres horas, tres horas creo que fue. Normalmente yo lo hago en las noches, en las noches, tipo, cuando termino todas mis cosas, me gusta sentarme a dibujar un poco, avanzar, o a veces en la hora de almuerzo, de mis descansos, me gusta tocar otras cosas, como estos personajes, porque es más relajante de hacer, es más chévere, te diviertes, escuchas música y avanzas, entonces es una buena forma de ejercitar, relajarse, bueno, por lo menos para mi lado, ¿no? Entonces nada, vamos a ver el proceso. Bueno, lo primero que hago siempre es arrancar con un boceto, siempre los bocetos que hago, trato de que no sean tan detallados, simplemente que se vean las formas, que es lo principal para mí, que se entienda lo que quiero mostrar, los volúmenes generales, que es lo principal. Trato de revisar bien cómo es la imagen, la imagen referencial, que en este caso es el Droid Syndrome Style de Tiago, uso la herramienta Liquify en este momento, porque básicamente no hay nada final, entonces es como una masa que está en construcción, una masa de dibujo que está en construcción, donde puedo mover cosas, afinar siluetas, afinar volúmenes, entonces trato que no me tome mucho tiempo, que no sea tan complejo, simplemente lo que yo quiero es ir viendo los volúmenes e ir construyendo sobre eso, que es lo principal. Luego empiezo a seleccionar el área de color, es un paso que ya hago siempre, básicamente en la mayoría de mis ilustraciones uso esta técnica porque para mí es más sencillo luego agregar color, seleccionar los colores y no salirme de la línea, no estar preocupándome en ese tipo de cosas. Algo que yo hago es tratar de generar ese tipo de técnicas o ese tipo de pasos para evitar ahorrarme trabajo en otras cosas. Por ejemplo, usar máscaras recortes para evitar pensar en los bordes que vayan a salir bien, usar la herramienta de lazo para, de repente es un poco más tedioso al inicio, pero a la larga te genera formas mucho más definidas desde el inicio sin tanto esfuerzo. Incluso tú puedes pintar dentro del área de lazo con las luces que quieras, los brillos que quieras, y se va a mantener dentro, que es el caso de la espada. Lo resolví de una forma muy muy rápida y ese tipo de cositas a la larga te ahorran un montón de tiempo. Acá intento plantear algo de los diferentes volúmenes y piezas que tiene la pierna. En la referencia, el autor quería que la abeja tenga una especie de armadura, que me parecía muy interesante. Y esa armadura es la que tiene los patrones de amarillo y marrón. Entonces, lo que traté de hacer ahí fue tratar de agregar algunos brillos medio dorados, medio amarillos, e insinuar algunas sombras, como en este caso el del pecho, para mostrar las diferentes placas y diferentes capas que tiene esta armadura. La única forma de hacer eso es agregando unas capas de luz de color más negro, que es como una especie de oclusión, y que termina ayudando a generar este volumen que quiero. Igual, lo estoy aplicando en esta parte del pelo del personaje. Con un pincel más básico, empiezo a agregar algún tipo de luz, algunas áreas con más iluminación, para empezar a separar los diferentes cabellos que puede tener este personaje en el cuello. Y estas hebras también ayudan a que se vea más bonito. Si se dan cuenta, uso mucho la herramienta de máscara de recorte, porque me permite agregar sombras muy rápido, variar colores, agregar tonalidades diferentes muy rápido, y el lazo tool también me permite hacer eso. Entonces, usar ambas herramientas ayuda a que puedas trabajar de forma muy libre, usando ciertos límites en el dibujo, y puedes sacar muy buena resolución en muy poco tiempo, y sin preocuparte demasiado. Lo mismo ocurre con las alas. Están en una máscara de recorte, entonces no me preocupo de que las líneas salgan del área del dibujo, ni nada por el estilo. Igual pasa con las antenas, siendo un elemento tan delgado. Con respecto al escudo, es básicamente tratar de emular ese tipo de formas que tiene hexagonales, acentuar algunos brillos, como ocurre no solamente en el escudo, sino también en la espada, en la armadura. Para el fondo, trato de usar los mismos colores del autor, pero agregando algo de textura, que siempre ayuda a que se vea más bonito, más llamativo. Lo que empiezo a trabajar acá, básicamente es empezar a agregar un poco más de detalle en la parte del pelo, porque entiendo de que la cabeza es el área que se va a ver primero, o es el área más llamativa, entonces el cabello es importante para esta toma, porque en este personaje se va a notar muchísimo. Es un área muy, muy, muy importante. Con la herramienta de lazo y un color un poco más claro, empiezo a agregar algunos brillos, que es algo que funciona muchísimo en este tipo de armaduras, en este tipo de personajes, para agregar contraste. Tengo áreas oscuras, entonces quiero agregar brillos bien claros, como en el área del escudo, en las partes de los hexágonos, de la miel, etc. Y siempre que agregamos luz, también agregamos un poco de sombra. Entonces, trato siempre de jugar un poco con esos valores. Incluso algunas luces de rebote, como en este caso, que es una luz un poco más naranja, que ayuda a no tener sombras negras, ni nada por el estilo, ni ensuciar los colores, sino agregar variantes en la saturación, variantes en los tonos. Con un pincel que tiene algo de textura, que es un poco rugoso, empiezo a agregar algunos detalles, empiezo a agregar algunos como arañazos en la armadura, que es algo que es orgánicamente muy bonito, o sea, se nota que es una armadura orgánica, no es metal, ni nada por el estilo. Y con el lazo, algunas hebras de pelo, que terminan dándole un acabado muy bonito y muy rápido, que es lo principal, al personaje. Si se dan cuenta, a estas alturas el personaje está resuelto ya muy 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 avanzado. Lo único que tomaría sería empezar a detallar, a pulir un poquito más lo que ya tenemos. Simplemente es agregar más detalles, separar algunas placas como esta de la cara, agregar detallitos en los ojos, en las antenas, en el cabello, en la armadura en sí, y hasta tener la versión final. Siempre me gusta agregar también una especie de contraluz, porque la contraluz ayuda a separar mucho al personaje del fondo, y así sea un contraluz sencillo, como este blanco de las alas, ayuda bastante a separarlo, ayuda bastante a dar un poquito más a este contraste que nosotros queremos lograr con este personaje, este contraste general. Incluso luego agregaría este contraluz un poco al cuerpo, que también sirve bastante para tanto separar, reconocer diferentes volúmenes, separar volúmenes en el mismo personaje, y además de eso, para que su interacción con el escenario, con el fondo que tiene detrás, no sea algo que pueda juntarlos, ni sea algo que genere desventaja en el personaje, por el contrario, hace que el personaje sobresalga más, y se vea más impactante, más bonito. Siempre, de cuando en cuando, vuelvo a reforzar las sombras, vuelvo a reforzar las luces, es algo que desde el inicio nos queda, pero siempre trato de que se note que mientras yo voy agregando más sombras, más iluminación, voy generando más contraste, y eso es muy 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 importante para el personaje. Incluso agregué como una especie de destello atrás, como una especie de brillo, como si fuera una luz de algún sol o alguna fuente de luz cayéndole, y que le estuviera volando. Quería que se note un poco más mágico con el tema del escudo, que tenga algunos de esos elementos flotando alrededor, y más el brillo que tenía detrás y todo, quedaba muy muy bonito. Entonces, fue algo de experimentación, que terminó viéndose muy bien, y nada, fui por eso. Entonces, el tema a veces de los draws in your style, es que tú tienes una base en la cual revisar, en este caso es la abeja, por el tema de elementos, pero tú también tienes esta opción de agregar las cosas que tú sientas que puedan aportar, que mejoren al personaje, que se vea más bonito. Y todo esto ayuda, al fin y al cabo, es su versión, es la versión que tú piensas y crees que se puede ver bien según tu vista, según tus habilidades artísticas, y eso es excelente. Ahí es donde agregué este tipo de elementos más mágicos, y creo que le sumó bastante, además de este destello medio violeta, que está detrás, y terminó de darle un acabado muy bonito en general a toda la paleta de colores, porque la paleta de colores eran naranjas, negros, celestes, y creo que ese morado del contraluz, de la luz detrás, del escudo, jala mucho mucho la vista, hace que los colores se conecten muchísimo más. Es un buen buen complemento. Bueno, eso ha sido el acabado final de la obra. De hecho, me divirtió mucho hacerlo, como todas las que subo a Instagram. Básicamente son cosas que me divierten, que me gustan hacer. En este caso me gustan mucho los insectos en la parte anatómica, porque son criaturas muy, como son muy diferentes, son muy exóticas, tienen colores muy brillantes, muy bonitos. Creo que funcionó muy bien, traté de llevar eso también al personaje. La obra original era esta de acá, que este es el personaje. Y yo hice esta versión de acá. Entonces, me gustan mucho estas formas redondas que tiene, o angulares, porque me permite hacer este tipo de brillos. También los ojos. Me gusta hacer este tipo de superficies cristalinas. Y en general, creo que el tema de los filos, las puntas, es algo que yo resalto bastante. Este tipo de filos, este tipo de puntas por acá, estas puntas por acá. Entonces, creo que es algo que es un poco particular ya de mi estilo, de mi forma de pintar, de hacer las cosas. Me funciona muy bien, me gusta mucho cómo queda. Y algo que les puede servir, y ese es un tip bien bacán, es usar una capa de blanco y negro. En mi caso, por ejemplo, son estas capas de acá. Lo que te permite hacer esta capa de blanco y negro, es revisar los valores del trabajo. Los valores me refiero a las tonalidades de grises. O sea, los blancos, qué tan blancos van a ser, y los negros, qué tan negros o grises van a ser. Entonces, si tú agregas una capa de blanco y negro, te permite revisar todos los contrastes. Entonces, en tema de color, y en tema de valores. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá mi brillo y contraste, imagínense que lo tengo apagado. Así se veía el bicho antes de agregarle más contraste. Entonces, la mayoría de este tipo de cosas que yo agrego son cosas mínimas. Sino que sumando todas estas cosas mínimas, termina siendo algo que tú dices, wow, qué bonita la luz, qué bonita la iluminación, qué bonitos los colores. Pero todos son detalles así. Incluso yo le agrego un poquito más de saturación, porque ahorita el bicho estaba así, y yo le agrego un poquito más de saturación, y termina siendo un poco más saturado. Los colores se encienden más. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que a veces apretando CTRL-T, que es para seleccionar capas, a veces erróneamente yo suelo apretar CTRL-Y. Y CTRL-Y hace que convierta la imagen de RGB, que es de colores para la pantalla, a CIMK, que es colores para impresión. Entonces, cuando cambia colores para impresión, en general todos los colores se bajan bastante. Entonces se ve un poco más opaco. Entonces tengan cuidado de que no estén trabajando en CIMK, sino que estén trabajando en RGB. Teniendo esto en cuenta, ya es que yo puedo dar los últimos detalles al insecto, agregar estas capas un poco de brillos, y nada, terminó muy bien. Ahora, continuando con el tema de la abeja y los insectos, hace un tiempo yo subí un cómic de Fernie, que es este de acá. A ver, vamos a enfocarlo. Que es este de acá. Y este es un pin que trabajé con Metal Morphosis Pins. Les voy a poner el link para que puedan seguirlos. Y de hecho, este cómic, que les voy a poner por acá arriba para que lo vean. Y de hecho, ese cómic es la primera parte de una segunda, tercera, cuarta, quinta parte, que hasta ahorita tengo planeada. Voy a ir subiéndolo de a pocos, tipo para explicarles un poquito más este proyecto. Y de hecho, la segunda parte ya la estoy dibujando. Así que, yo espero tenerlo entre la próxima semana, o máximo la siguiente, y vamos a ver cómo va creciendo esta historia, porque hasta ahorita, lo que tengo escrito está muy bonito. Por otro lado, ya en tema un poco del tema de ilustración, si te gusta la forma en como pinto, como dibujo, te recomiendo bastante mi material, que puedes encontrar en Gumroad. De hecho, hablando de Gumroad, la semana pasada, y ya tiene un tiempo, he puesto mis pinceles con los que yo pinto todos estos personajes, están gratis en mi Gumroad. Entonces, si te gustan, puedes ir a Gumroad y descargarlos ahí gratuitamente. Por otro lado, también yo pongo hoy diferentes tutoriales de cómo pintar personajes, cómo pintar grass, cositas así. Todos los detalles, que es un formato como este, pero es mucho más detallado, tiene más información. Incluso hay un PDF en el cual te explica cómo yo trabajo los personajes. Todo ese tipo de cositas lo van a poder encontrar ahí. De hecho, les va a servir un montón si te gusta el tema de ilustración, estás aprendiendo, y quieres conseguir ese tipo de cursos o ayudas de forma barata, lo puedes encontrar ahí. Por otro lado, también yo tengo mis cursos en Creana. Un curso de creación de personajes y un curso de creación de escenarios. Ambos cursos, yo he puesto toda la información que he conocido a lo largo de muchos años, trabajando en animación, en publicidad, en videojuegos, etc. Y estoy seguro que te va a servir un montón porque todos los tips, los real, real, real tips, están ahí. Así que, de todas maneras, te van a gustar un montón y estoy seguro que te van a servir. Además, porque esos cursos casi siempre están, casi siempre hay temporadas, donde hay descuentos, hay dos por unos, hay packs de cursos. Entonces, de todas maneras, puedes llevarte a buen precio, bastante información, buenos cursos, no solo míos, sino también de mucha gente muy talentosa que hay en internet. Por último, si te ha gustado este video, no te olvides de darle like, suscríbete al canal, porque eso me ayuda un montón para poder seguir creando más contenido así, ir subiendo más tutoriales, más cositas. Por otro lado, coméntame qué te ha parecido este personaje, qué te ha parecido el video en general, qué te parece este formato, te gusta más que el anterior. Todo ese tipo de cosas me ayuda para poder generar mejor contenido, cosas que les puedan servir a ustedes, que no solamente me sirvan para crear contenido, sino también un contenido que sea de valor, que les pueda permitir a ustedes aprender un poco más, de repente, de mi estilo, de las cosas, de cómo yo las pinto. Y nada, y que todos sigamos bien y estemos felices con el canal. Y nada, eso ha sido todo en este video, chicos. Espero que les haya gustado, me divertí mucho haciendo este personaje. Intenten hacer los Drodis in your style, de hecho, yo les recomiendo que puedan hacer de otros artistas que les guste, porque de esta forma ustedes pueden explorar formas, explorar colores, maneras de pintar, que les puede servir, les puede nutrir un montón en su camino artístico. Y nada, yo soy JD, espero que les haya gustado y ya nos vemos en un siguiente video. Chau, chicos. Chau, 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 chau ¡Gracias!